que gente más cool, que gente que me dan ganas de cantar ustedes transmiten una elegida que yo quiero estar aquí siempre toda la noche porque de verdad que ustedes cuando uno canta aquí es otra cosa y así mismo vamos a hacer ahora esto más interesante, más interesante vamos a hacer que la gente cante y nosotros ahora, si te cambias los papeles ellos son los ardientes y nosotros los fanáticos ok, vamos a ver yo voy a soltar el micrófono yo voy a soltar el micrófono cuidado, toca la cámara cuidado, toca la cámara yo voy a soltar el micrófono yo voy a soltar el micrófono yo voy a soltar el micrófono